Bienvenidos a la Habla Virtual de Minnova Hoy día vamos a resolver unos problemas de curso de Arimética Grado Primero y Secundaria Tema Números Enteros Ok, empezamos con el problema número 2 Que nos dice lo siguiente Nos dice Que tenemos una cantidad inicial de 5.800 Dice, si al mediodía tuvo retiros Por un total de 4.500 ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes 5.800, vas a retirar ¿Cuánto? 4.500 Y ahí dice, luego se reconoce Coloca entre 1.500, quiere decir que aumenta 3.500, ¿cierto? Esto de acá, ¿cuánto es? Esto es menos 1.000, ¿cierto? Menos 1.000 Por tanto, 5.800 menos 1.000 4.800 Problema número 3 Dice, si María sale de su casa y camina 9 kilómetros hacia el norte O sea, así ¿Cierto? 9 kilómetros hacia el norte Pero de ahí dice ¿Qué dice? De ahí dice, y luego 6 kilómetros hacia el sur O sea, de ahí baja ¿Cierto? 6 kilómetros Por lo tanto, ¿qué te pregunta? ¿Qué tan lejos está de su casa? Pues primero aumentó 9 kilómetros Y después restó 6 Por lo tanto, está 3 kilómetros Lejos de su casa Pasamos al problema número 5 Donde dice, ¿Qué distancia hay entre el suelo del pozo de una mina Situado a 546 metros de esa profundidad? O sea, siéntese el nivel de tierra Estos son 546 metros Y de ahí dice Y el tejado de una casa es de 38 metros de altura O sea, esto es 38 ¿Y qué nos dicen? ¿Cuál es la distancia? Tenemos que sumar entonces 546 más 38 ¿Y eso cuánto es? Eso es 584 Problema número 6 Dice, una cámara frigorífica tenía una temperatura de menos 13 O 13 grados bajo cero Si después de la temperatura bajó 5 grados centígrados Entonces, ¿Cuántos grados tiene ahora la cámara? Dice que ha bajado Por lo tanto, a este menos 13 Le vas a quitar 5 Por lo tanto, ¿Qué vas a tener? Menos 18 grados O 18 grados bajo cero ¿Cierto? Pasamos al problema número 8 Que nos dice lo siguiente Un cuerpo tenía una temperatura de menos 13 grados centígrados Y después dice, se somete al calor Y su temperatura aumenta en 30 grados centígrados Por lo tanto, ¿Cuál es la temperatura final? La temperatura final ¿Qué sería? Sería menos 3 Más 30, ¿Cierto? Por lo tanto, ¿Mi temperatura final cuánto es? 27 grados centígrados Y con esto habríamos culminado los problemas de este tema